hola bienvenidos a este tu canal espero que se encuentren bien y estén ahí luchando y saliendo exitosos cada uno de ustedes desde el lugar donde se encuentran y las acciones que estén ejerciendo bueno me han solicitado que les traiga un tutorial para el maestro de la sala regular de cómo generar el informe que se le envía al maestro de educación especial para que pueda realizar las revisiones de compu que son que comienzan ahora en marzo así que como el maestro de la sala regular genera ese informe es uno bien cortito es sumamente fácil así que lo voy a traer para que aquel que se le ha olvidado pues se le haga más fácil el poder realizar el mismo recuerda suscríbete al canal apóyame suscríbete al canal activa la campana de las notificaciones y regálanos un like bueno sin más preámbulo vamos a comenzar bueno lo primero que nos encontramos aquí en la página de entrada del CIE así que todo comienza aquí cuando entramos al CIE ya aquí en el CIE ahora vamos a ir lo primero es ir al registro de puntuaciones míralo aquí registro de puntuaciones entramos ahí sale vacío no es que tenemos que ir en esta esquina aquí donde dice clases de hoy y lo voy a cambiar a todos y tengo que darle aquí clic donde dice cambiar ahora tengo mi grupo vamos a comenzar con el primer grupo voy a escoger este grupo y le voy a hacer un clic ahora me activa esta ventana entonces con los estudiantes de ese grupo y las herramientas que tengo aquí arriba pues vamos a ir directamente aquí donde dice informes voy aquí donde dice informes hago clic y ahora tengo dos opciones informe de consolidación de clase ese no lo vamos a usar ahora y informes de estudiantes individuales aquí es donde vamos a hacer un clic ahora tengo aquí unas opciones tengo aquí que puedo hacer el informe de dos maneras de tal fecha a tal fecha o puedo hacerlo simplemente por periodo el problema del periodo es que si le marco el 1 me va a salir solamente en el periodo 1 si marco el 2 solamente lo del periodo pues miren miren lo que yo he encontrado y tenemos aquí ordenar por estudiante ascendente usted puede hacer esto individual pero individual yo no lo recomiendo porque aquel maestro que tiene más de 2 3 4 10 estudiantes en un salón hasta 15 estudiantes en un salón de educación especial que pueden existir pues se le va a complicar la vida poder filtrar así que es como que difícil porque tiene que hacerlo uno pero encontré una solución aquí que por ejemplo escogemos no marque nada aquí y marca aquí tiene que estar regresar hacia atrás y volver a entrar para que aparezca vacío porque si no no le va a permitir quitarle la marquita al 1 2 3 o 4 así que habiendo dicho eso vamos a ir entonces aquí a la fecha vamos a escoger aquí en este caso activo aquí el calendario y ahora me voy a ir hasta agosto y no importa le voy a marcar aquí agosto 3 agosto 3 no importa y ahora hasta dónde pues mire barco aquí calendario y voy a ir hasta febrero 26 no es problema ahora voy a crear informe le doy aquí crear informe y bingo aquí está la magia aparece el de estudiante por razones de seguridad y ley felpa vamos a estar tapando el estudiante vamos a estar tapando el nombre del maestro son cuentas prestadas para garantizar simplemente queremos el tutorial pues miren aquí tenemos ahora que dice aquí por ciento de pruebas y aquí están todas las pruebas que el maestro ha dado con las fechas si se adjudicó puntuación o no la puntuación máxima la obtenida por el estudiante es el porciento total en estas pruebas luego tenemos tareas de desempeño tienen que brutal esto tareas de desempeño en la puntuación máxima lo que ha obtenido el el estudiante y el porciento luego aquí abajo se repite lo mismo en términos de puntuaciones lo más importante y luego pasar por lo más importante es que usted tiene aquí el desglose de cada una y como usted maestro coordinó con el maestro de educación especial pues esto para el maestro de educación especial es fácil porque ya que cuando él ve aquí él va a entender de acuerdo a la coordinación que ustedes tuvieron cómo fue esta destreza esta destreza que se trabajó aquí cómo salió cómo fue ve así sucesivamente y lo más importante es aquí arriba que tenemos el promedio que lleva el estudiante a el momento en este momento según las puntuaciones entradas por el maestro regular esto se va a dificultar si el maestro no ha entrado todas sus notas al sistema entonces esto que está aquí no es real pues de esa manera el informe no va a servir así que tiene que el maestro regular haber entrado todas las notas y puntuaciones para que se pueda registrar esto que estamos haciendo hoy pero de esta manera entonces ahora el maestro le envía esto al maestro de educación especial como van a estar todos los estudiantes ahí no se violenta la ley felpa porque son empleados del mismo salón y de la misma escuela y atiende la misma población la diferencia ahora es que vamos a enviarle no tiene que imprimirlo el que quiere imprimirlo lo va a imprimir por yo entiendo que esto no hay que imprimirlo esto es tan fácil como que el maestro regular y quiere imprimirlo pues va le voy a enseñar una técnica mire vamos a ir a la parte de arriba y dice aquí versión para imprimir le voy a dar un clic ahí y ahora voy a darle otro clic aquí donde dice imprimir página aquí arriba y ahora aquí le va a salir su impresora su impresora mire y está mi impresora verdad pues mire bien fácil yo simplemente voy a ir ahora aquí y voy a escoger en la parte de arriba usted busque siempre que dice 6 as pdf o microsoft print pdf cualquiera de los dos es viable pues le voy a dar aquí save to pdf ahora se va a generar muchas páginas con muchos documentos que van a ver allí y usted puede ir página por página aquí guardándolo uno a uno o le digo que las voy a guardar todas le voy a dar 6 él me va a pedir un lugar y el nombre y aquí yo le pongo informe un ejemplo primero segundo tercero cuarto quinto octavo y le puede escribir este el grupo este 81 un ejemplo y ahora usted le va a dar 6 tan pronto usted le de 6 en el lugar que usted destino que en este caso yo destino en download aparece ese documento usted se lo puede enviar ahora por correo electrónico al maestro de educación especial y ya el maestro puede trabajar su informe y análisis correspondiente para las revisiones de pp ahora que comienzan en marzo esto también sirve en cualquier momento que el maestro regular necesita enviarle ya sea al consejero al trabajador social o al director algún informe específico de algún cliente de esta manera lo puedas mi gente esa es la forma más fácil y más sencilla de usted poder enviarle ese informe de maestro regular al maestro educación especial y de esa manera puede puede y no puede estar en el compu por ello ya razón ahí está la información necesaria para que el maestro de educación especial la pueda utilizar espero que esto les sirva a todos que sea de gran ayuda y que puedan agilizar los procesos para que sean más fáciles así que recuerda suscribirte canal activa la campana regálanos un like y recuerda hacer de mañana un mejor día que el de hoy